¿Cómo te nombraré para que sepas que es por ti mi canción? ¿Cómo decirte amor de mi temor que no me quieras querer si sabes que mis ojos están viendo lo que tú quieres ver? Si eres como la estrella que mata los miedos de mi anochecer Tu sombra quiero ser y estar muy cerca del pequeño volcán que hay en tu corazón para enseñarte cómo se debe amar para seguirte a veces y otras veces señalarte el lugar por donde caminar para encontrar al fin la dicha del amor Y así mi vida seré tu sombra que no te llama, que no te nombra pero te ama, pero te sigue enamorada, besa tu piel Tu sombra quiero ser y estar muy cerca del pequeño volcán que hay en tu corazón para enseñarte cómo se debe amar para seguirte a veces y otras veces señalarte el lugar por donde caminar para encontrar al fin la dicha del amor Y así mi vida seré tu sombra que no te llama, que no te nombra Pero te ama, pero te sigue enamorada, besa tu piel Y así mi vida seré tu sombra que no te llama, que no te nombra Pero te ama, pero te sigue enamorada, besa tu piel Y así mi vida seré tu sombra que no te llama, que no te nombra Pero te ama, pero te ama, que no te nombra Pero te ama, pero te sigue enamorada, besa tu piel Y así mi vida seré tu sombra que no te llamo ¡Gracias! Y así mi vida seré tu piel ¡Gracias! деле Gracias.